Agatha como se hace presente, esta es su actual ubicación, lleva vientos de 175 kilómetros por hora, rachas de 210 kilómetros por hora, tiene una dirección hacia el noreste a 7 kilómetros por hora. Este huracán está ubicado actualmente a 255 kilómetros del puerto Ángel. Hay que estar bien informados sobre lo que sucederá con este huracán. Tenemos para esta noche Monterrey, 28 grados contemplados, despejado y se descartan las lluvias por ahora. El día de mañana, inicio de semana, comenzamos la jornada por la mañana con 23 grados, parcialmente soleado y bochornoso. Por la tarde alcanzamos la máxima 37 grados.